Bueno, en otras informaciones policiales, la noche de este viernes también se registró un homicidio. Esto se registró, bueno, pasadas las 22 horas, esto en la comuna de Recoleta, específicamente en la calle Santos Dumont. Bueno, personal de la brigada de homicidios metropolitana llegó a este lugar porque aparentemente habría una intersección de drogas. Esto fue porque dos mujeres salieron a un edificio y se juntaron con un sujeto. Este sujeto le habría eventualmente, con la información preliminar que tenemos, se habría hecho un intercambio de sustancias ilícitas. En ese tanto, en medio de este intercambio, llegan dos sujetos a abordar e intentar asaltar a estas dos mujeres que se encontraban eventualmente en este intercambio. Y, bueno, como dije anteriormente, en este intercambio llegan estos dos sujetos a tratar de asaltar a estas mujeres. Y el individuo que eventualmente estaría entregando la droga a las mujeres, en un intento de defenderlas, recibe tres a cuatro disparos percutados por estos individuos que llegaron. Bueno, hay un auto, de hecho la brigada de homicidios determinó que hay un auto, de hecho, empadronado en este lugar. Pero no se sabe, todavía no está confirmado en un 100% la participación de este vehículo. Y que haya, en este vehículo, haya llegado este sujeto que finalmente fue la víctima fatal de este homicidio a las fueras, a las afueras de un edificio en la comuna de Recoleta. Bueno, personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana, en conjunto con los peritos del Laboratorio Criminalístico Central, aún se encuentran realizando las dirigencias y peritajes correspondientes para determinar de manera también segura y pertinente la dinámica de este suceso que, con la información preliminar que tenemos, correspondería a un intercambio de sustancias ilícitas. Sin embargo, eso también queda a investigación y a criterio de PDI. Pero la primera hipótesis establece que esta víctima fatal habría estado realizando una transacción de droga. Bueno, pasemos a escuchar las declaraciones de PDI. Espérate, apaga la luz. Nos mataron. Sabes, nunca tuve una hija. Nos mataron. Personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana, en conjunto con peritos del Laboratorio Criminalístico Central de nuestra institución, se encuentran realizando diligencias tendientes a establecer la dinámica y el esclarecimiento de un homicidio con arma de fuego ocurrido en la comuna de Recoleta. En este contexto, un hombre, estamos por confirmar su identidad, se habría acercado hasta este lugar para, aparentemente, y lo estamos confirmando, realizar una transacción de drogas. Momento en los cuales las personas que se estaban juntando con él fueron asaltadas por otros dos sujetos. En ese contexto, el fallecido intenta repeler este ataque. Estos sujetos estaban premonidos con armas de fuego, uno de los cuales termina disparando en al menos tres o cuatro oportunidades y fallece en el lugar. Bueno, entonces, de manera preliminar, se establece que este suceso se habría realizado a partir de un intercambio de droga, que estas dos mujeres habrían salido de este edificio en Santos Monde, en la comuna de Recoleta, para encontrarse con este sujeto que, finalmente, en un intento de frustrar este asalto, terminó fallecido en el lugar de los hechos con tres a cuatro disparos por parte de estos dos delincuentes que llegaron a asaltar a estas dos mujeres y que, bueno, también tenían estas armas de fuego.